¡Suscríbete al canal! La lista de estrellas de la salsa que incursionaron en el merengue, ritmo autóctono de la República Dominicana que tuvo sus años de gloria en las décadas de los 80s y 90s, a raíz de que no incluimos más de 8 artistas, salvo algunas menciones honoríficas y sobre todo porque ustedes lo pidieron. Les traemos la segunda parte de este interesante material. Sammy Marrero El destacado cantante Sammy Marrero grabó en el año 1976 para el álbum De Frente a la Vida de Rafi Levitt. Un sabroso merenguito acompasado, titulado Aguamanza, composición del propio Rafi Levitt. Richie Ray y Bobby Cruz Richie Ray y Bobby Cruz incluyeron en el álbum Reconstrucción, publicado en el año 1977, el corte musical Juan en la ciudad. Aunque en realidad es un salsarengue, o sea, mitad salsa y mitad merengue, justamente como en la segunda parte del tema se aprecia. Johnny Pacheco Johnny Pacheco, el creador del imponente sello disquero Fania, con su orquesta en voz del maestro Wilfrido Vargas, grabó el merengue Amarre el perro, en el cual Pacheco hizo coros. Este corte musical fue incluido en el álbum The Artist, 1977. Luego con su propia voz, grabó Los Diablitos, corte musical que se incluyó en el álbum 3 de Café y 2 de Azúcar, publicado en 1989. Cuando se juntan los diablitos en Nueva York, la gente dice alabao que sabor. Cano Estremera En 1988, Cano Estremera publicó el álbum Salvaje 88, en el cual incluyó Pleno Verano, un merengue que contó con los arreglos de Chucky Acosta. Caliente como este verano de aquí, así Nino Segarra El salsero puertorriqueño Nino Segarra, muy conocido por temas como ¿Por qué te amo?, entre la espada y la pared, y muchos otros, Publicó en su álbum Cha Cha Cha, Merengue y Salsa, de 1997, un mix de merengue titulado Merengue Hit, en el que se incluyeron los títulos Caña Brava, Loretta, Palo Palo Palo, Los Hombres Sazonados, Al Ritmo de la Noche, Si Una Vez, Rosalía, Que Se Vaya, A Pedir Su Mano y Mentiroso. Mentiroso es hombre, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, Roberto Roena Muchos hombres que dicen que por mujeres son llorados, pero yo no creo en eso, todos los hombres lloramos Roberto Roena, bongocero y bailarín de salsa, y director de orquestas, grabó en su álbum Afuera y Contento, de 1985, y sigo llorando, y usted señora A usted señora, que dice que ya le pasó la boca José Alberto el Canario José Alberto el Canario ha grabado varios merengues, entre ellos el humito, con la típica 73, en el LP Into the 80's, y en su álbum típicamente, el sonero incluyó la cinta verde La cinta verde, la rosa ronda, esas dos cosas que harán quererme, la cinta al pelo, la rosa al pecho, lo hace ponerte Fruco A mí me llaman Félix Cumbé, por qué me llaman de esa manera, a mí me llaman Félix Cumbé Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido artísticamente como Fruco y su agrupación Los Tesos, grabaron en 1983, Félix Cumbé Félix Cumbé, Félix Cumbé, Félix Cumbé Agradecimientos especiales a Félix Cumbé Agradecimientos especiales a gustó el video, no te olvides darle like y dejarnos tus comentarios. Suscríbete y activa la campanita si es la primera vez que nos visitas. ¡Suscríbete y activa la campanita!